Loca, loca noche y medio, esa loca, ella y yo ¿Qué tú haces con ese six pack? Yo lo miro y me digo, what the fuck Cómo me duele perderte, si te ya siento que no soy el mismo Aunque tú es locura, ves A ella se le sube la nota, cuando yo le beso la boca Ya o tenga, tenga, ley, yo tengo meso y letera Que esta pelea le gusta así Hagamos el censo, mientras nadie nos vea A la vista, Jelsi, oye, que buena, ya tú sabes, falta poquito de hula para llegar hasta la casa Está más tío, borracha Yo no te hablo de ningún caminche, bitch Y fula con los guay, y fula con los niches Ni blanco, rojo, ni negro, rata para ahí Fula con los niches, y fula con los guay Ella se pega, ella se pega 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 Hola, 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 mi gente, ¿cómo están todos? ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No sé que estás enamorada de mí Milla manera tan extraña Que quieres demostrar mi amor Yo sé Que donde hubo fuegos y cenizas quedan Que lo que Dios une nadie más lo quiebra Te pido desde las tinieblas Déjame ir Tu amor por unidad La merece cualquiera Que haya dado tanto amor En tiempos de mediocridad De tanta inmadurez De tanto que se fue No puede regresar No encuentras su camino No te perdonaré Que te perdone Dios No te perdonaré Que todo lo sabe No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré No cometas el error No me perdonaré No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré Que se esconde en tu boca delirio de tu juventud Que desborda mi ciego pensar, mi consuelo sin dar Las virtudes que son para mí como un juego de azar Dime si en sí perdonarás lo que fue una torpeza Ella tiene la frescura y la lleva en la boca Me divierte con sus juegos, con sus inquietudes, me desvelo Un mar pacífico rojo volgado en su pelo Con un ondulado vuelo de viento que toque tan tierno que trae el invierno Con tanta aventura en sus ojos, pupilas de llena de antojo Y un vicio de amor y ternura llevó la amargura hasta el fin De una racha de sombras y eclipses de luna Una niebla que no deja ver tu rostro Y ay señor, trae tus luces sobre mí Yo necesito saber qué está pasando aquí Ella tiene un derrotero dentro de mi corazón Y siento que su ilusión me alcanza en lo más sincero Una por una tus noches que van encontrándose en mí Llenan de luz y esperanza, te alcanzan en fin Un alivio tan intenso dentro de mi corazón Que a veces cuando lo pienso se que es la misma ilusión Que me va llevando de afuera hacia adentro Como si en un fuego lento se quemara el sentimiento entero Que me va librando de las dudas, los tormentos Y los malos sueños Tus luces sobre mí Destruyendo mi sombra Llenando de luces mi sombra Tu llanto sobre mí Como lluvia que cae Gracias, 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 gracias a todos los que están aquí A todos los que están aquí Bueno mi gente, la vida Continúa Y yo sigo haciendo canciones Seguiré siempre regalándole canciones Regalándole momentos como este Pero sé que vienen momentos duros Hoy fue un día duro Y el futuro promete serlo también Pero bueno, nosotros nunca vamos a dejar de escribir canciones Los quiero mucho Los quiero mucho Que Dios me los bendiga A todos Bueno, hoy es el día de Guatalar Que Fue el cumpleaños de mi madre Ayer siempre se lo celebramos hoy 24 Y sé que la pasó muy bien Me mandaron unas fotos bien bonitas de la familia Y acompañándolo Felicidades a todos los hijos de Guatalar A todos Leila Que están por ahí Felicidades de corazón Bueno, aquí tenía Una teñita de agua Pues no Felicidades a todos, señores Nada, las cosas pasan Pasan cosas buenas Pasan cosas malas Yo creo que para eso es la vida Para eso estamos aquí Para aprender Y de todo Para aprender de todas las cosas Que nos suceden en la vida Seguiremos echando para adelante Mi gente Y sobre todo Los músicos A los músicos El mensaje que tengo para ustedes Es de unión De unión Porque verdaderamente La vamos a necesitar para el futuro Yo sé que nos queda mucho Para Para Que nos unamos Y bueno Un mensaje de unión También que le mando Un mensaje de solidaridad También a ese gran músico A ese gran amigo Independientemente De la manera en la que piense Un mensaje de solidaridad Para ti Alexander Abreu Desde aquí Desde Miami Desde un músico Que también quiere La libertad de Cuba Yo Yo no sé Mi hermano Si ustedes Si los músicos Tampoco se los pido A ninguno de los músicos A ninguno de los artistas de Cuba Tampoco les pido Que Que salgan Porque yo sé que Que digan Oye miren Que fue lo que pasó Con DCM No por nada Si no porque Les fue pasar a ustedes también O a lo mejor no Quién sabe A lo mejor era conmigo Una mala situación Pero Da igual Yo si Me solidarizo Desde aquí Porque Alexander Abreu Lo que están haciendo Está muy mal hecho Está muy mal hecho Y de hecho No sé si Si habrán abogados Asesorándote Pero tú puedes hacer Un caso Un caso de doxing Se llama Lo que le están haciendo Porque están poniendo Un teléfono En contra de tu voluntad Y bueno Se llama doxing Es un caso Es una Un término Que Que se conoce así Los que me están escuchando Que Que están familiarizados Con Con las leyes Con la abogacía Saben De lo que estoy hablando Así que Alexander Abreu Y es un caso Que Si Realmente Logras Que alguien Te representa Aquí en los Estados Unidos Puede ser un caso Con Con Bastante Fuerza Así que Eh Eh Quiero que entiendan bien Las personas Que me están escuchando Darle Este Este consejo O asesorar A Alexander Abreu Desde aquí Lo hago Porque independientemente De cual sea La postura De Alexander Abreu Que será la suya Se la Se la respeto La mía Está bien clara La mía Es que verdaderamente No regreso más a Cuba Eh Porque no voy a vivir Más bajo el chantaje Ni la opresión Entiendes Eso es personalmente Ni mía Ni de mi familia Ya me cansé Ya De De haber Resistido Por muchos años Eh El chantaje De que le De que hayan Desalojado Mi familia Eh En el año Noventa y cinco Porque tampoco fue Ni en el Ni en el Cincuenta y nueve Ni en el setenta y uno Ni en el setenta y seis No Fue en el año Noventa y cinco Eh Eh Hacernos mucho Hacernos mucho Y Bueno ya Es bastante ya Pero bueno Para mí no hace mucho Eh En el proceso De esa De esa revolución Y Y Para mi familia Verdaderamente ha sido Bien 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 difícil Todo lo que Eh Lo que a raíz de eso Lo que le pasó Lo que nos pasó Eh Y bueno Que me lo quieran repetir Que me Que me quieran volver A faltar Respecto a mí Ya como persona pública Eh Yo sé que muchas personas Ni ni siquiera lo creyeron Cuando yo le empecé a decir Por eso Es que yo cogí Y puse la foto Aunque haya sucedido Esto a principios De Finales de abril Principios de mayo Eh Porque verdaderamente Yo estaba aquí Cuando eso ocurrió Y Y Y bueno Verdaderamente Uno se acostumbra Esto era la segunda vez Que sucedía Yo llamé a un músico Yo no voy a decir el nombre De De la persona Porque es una persona Que siempre se ha portado Muy bien conmigo Yo llamé a un músico En Cuba Y le dije Mira me está pasando eso Porque entre varias personas Que ustedes veían ahí En esa guagua Ahí había un señor mayor Bueno no mayor de edad Sino mayor Eh De esto que le dicen Mayor ¿No? Mayor de Grado ¿No? Y entonces yo Ese señor Me dijo Que tenía La La Me lo pasaron al teléfono Las personas Que estaban ahí En la casa Me llamaron acá Para Miami Y que tenía la orientación Y que tenía la orientación De sacar a la gente De la casa Y le dije Bueno pero eso no tiene Ningún sentido Esa es mi casa ¿Cómo es posible? Yo le dije Mire Esperse ahí Déjenme hacer Alguna llamada Y Como ellos habían avisado El día anterior Pero que pensé Con las cosas que yo mandé A decir para allá Pensé que eso no iba a suceder Nunca Bueno bueno Parece que las cosas Que yo mandé a decir Eh No los intimidaron Sino Todo lo contrario Ustedes saben Cómo son ellos Y entonces bueno Llamé a un músico Como le iba diciendo Ese músico Hizo una llamada Pero a él Le explican mal A él le dicen Eh Como que estábamos inventando Que nunca hubo eso Ahí están las fotos Y hay videos también Pero yo no voy a remover Más la cosa Vamos a dejarlo en foto Vamos a dejarlo en la foto Eh Eh Entonces lo que le quiero decir Señores Con esto Es que Yo no les pido A los músicos nada Pero es importante Que sepan Que Yo no le tengo miedo Aquí a nadie Y yo si digo Que en este punto Había un momento Donde no hablaba Pero verdaderamente No estaba Estaba absolutamente En desacuerdo Con todas las cosas Que estaba viviendo Con todo Con vaya Desde que Te bajas del avión Y pones un pie Un pie en la isla Y te están sacando dinero Pero así Pero a pulso Es un robo completamente Y eso lo sabe todo el mundo Pero yo no pensé Que había que decirlo Eso Si eso lo sabe todo el mundo Eso es Eso está flor de piel Desde que Te metes en una oficina En el aeropuerto Para Para Eh Rentar un carro Empiezas a ver A las personas ahí Eh A las personas ahí Discutiendo Que si esto no es esto Que si me han engañado Que si para acá Que si Y carísimo De verdad que lo es Entonces De que era Que me estaban hablando Diciendo a mí Que hablara Si al final Yo En silencio Ayudaba más Que lo que puedo hacer ahora Ahora ya no puedo hacer nada Esa es más o menos La misma sensación Que me imagino Que debe estar teniendo Otras personas Que han roto el silencio Roto ¿Verdad? Y recuerden Que yo no digo Yo no soy de los que dicen Rompío Eh No, no, no Roto El silencio Eh No debe estar Le debe estar pasando Esto que todo era una trampa Porque no había que ¿Cuál silencio había que romper Si todo se estaba aquí? ¿Cuál silencio? Bueno ya rompimos el silencio Mi gente Pero verdaderamente Para lo que ha servido No lo sé No lo sé No lo sé muy bien Porque verdaderamente Sigo viendo La misma falta De respeto Con músicos Que no se lo merecen A mi juicio No me importa Cómo fíjense señores Para mí Para mí Eh Alessandre es una Una buena persona ¿No? Un buen músico Sobre todo Que es lo que me importa a mí Alessandre es un trompetista Un tipo Que Él Él Bueno Déjenme hablarle como músico Para todos ustedes Que no Que igual no saben Quién es Alessandre Bueno Él es un trompetista Que hace rato Desde cuando yo venía Con el jazz Yo oigo Hablar de Alessandre Entre los mejores trompetistas De Cuba ¿No? Y el tipo no se sabe cómo Da una vuelta Que de momento Se convierte Se convierte Y lo empieza a hacer Con una humildad Muy grande Empieza a ser un grupo Una 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 banda Habana de primera Y resulta Y resulta Que se convierte En la banda Bailable más grande De todo el país Y se convierte En un cantante O sea que yo Y bueno Y además Es una persona Con la que siento Que tengo mucho en común Porque los dos venimos Del ambiente musical Yo venía del bajo Venía de acompañar Venía del jazz He tocado con grandes bandas De jazz La gente lo sabe Con grandes músicos De jazz cubanos Que todavía Bueno Giovanni Terry Que está en Nueva York Daphne Pietro Que está aquí en Miami Pero que es uno De los grandes bateristas Del mundo Todo el mundo lo sabe Y Y Por eso me siento Que tengo en común Con Con Alexander Porque Porque siento Tanto como Alexander Alexander De Semel Alain Eh Músicos Que de momento Han salido Hemos salido Eh Además Porque es lo que siempre Y yo Bueno Que más o menos Alexander Y yo creo que somos La misma generación Eh Hemos Salido a decirle A otros músicos Que No solamente Es Ser un buen Instrumentista Sino Poder sentarte ahí Y dedicarle tiempo A componer En el caso Alexander Es un tipo Que Que ha trascendido Eso A una manera Impresionante Porque además Las letras son Las letras son Competitivas A alto nivel Competitivas A alto nivel No sé si habrá Llegado A punto En el que Verdaderamente Se le dé Se le dé Se le dé Internacionalmente Eh Los salceros El mérito Que se merece ¿Entiendes? No sé No me Yo no soy Una persona Muy enterada En el mundo De la salsa Pero no creo No me suena Que el mérito Que merece Eh Eh El señor Alexander Y su agrupación Habana Primera Y el señor Y todo el trabajo Que han hecho Eh Pues nada Pues nada Se llama Se llama Por si Por si Lo necesita Y Y se puede defender Legalmente Yo Eh Además de hacer canciones Eh Como decía A mi gran amigo Santiago Feliu No soy Eh Solo Un No soy Solamente Una Una caja De música ¿No? Eh Gracias a Dios Eh La vida Me ha puesto En circunstancias Muy difíciles Si hubiera tenido Que ir al metro A cantar Lo hubiera hecho ¿No? Pero Por lo menos Le doy de comer A mis hijos Y a Y a mi familia Y bueno Y me puedo defender De la gente Que me atacan Porque verdaderamente Veo que La cosa está tan difícil Que donde radica El problema De los De los haters Es Que Eh No hay Solvencia Para defenderse Eh O sea No hay solvencia Económica Para defenderse De ellos ¿No? Y verdaderamente Yo Me siento muy triste Porque Con esa Eh Con Con el dinero Que se usa Para eso Se pudiera Normalmente Llevar Otras cosas ¿No? Pero lo que Lo que les quería Decir en definitiva Si sigo haciendo Canciones Estas canciones Que les estoy cantando Son nuevas Si tengo un disco Que va a salir pronto Que está casi todo Que tengo a Vanessa Martín Que tengo a Gilberto Santa Rosa Que tengo a A Mario Don De Camila Que Que tengo Enrique Iglesias Porque Bueno Que ya De una canción Que fue el primer sencillo Que ya ustedes escucharon Y Y bueno No les puedo decir Que se van a ir sumando Más gente Porque verdaderamente Ya no tenemos más tiempo Y tenemos que entregar el disco Ya hemos Ya Como se dice Eh Bueno Hemos abusado De la confianza Lo digo aquí Abiertamente Eh Y estamos entregando Un disco Tandidamente Pero lo vamos a entregar Con la dignidad De entregar el disco Que queremos entregar Con la gente Que queremos compartir Bueno Eh Discúlpenme Que después me van a decir Discúlpenme 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 Que solamente dije A Vanessa Martín Eh Que es una Mostra Que Dios la bendiga Esa voz Y ese talento Que tiene para componer Eh También A Como dije anteriormente A Mario Don Eh Se acuerdan de Mario De bueno De Camila Y uno de los grandes Compositores mexicanos Se los digo Señores Vanessa Martín Y Mario Don Son unos genios Yo además de Bueno De haber hecho canciones Que ya están ahí Para quedarse Pero Creo que Dios Me está diciendo Oye aprovecha Porque estos genios También quieren componer contigo Y he aprovechado La oportunidad Y Y bueno A Gisberto Santa Rosa Que me daba tremenda pena Llamarle por segunda vez Porque ya lo llamé Para Súbeme a la radio Pero el hombre No 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 dudó Una vez más En aceptar mi invitación A cantar preciosa Eh Realmente Se los estoy diciendo Aquí ahora De chismoso Porque verdaderamente Debería haber dejado Que saliera Eh No va a ser Pero bueno Yo no sé Yo creo Yo tengo mucha fe Y una de las maneras De practicar la fe Es Hasta decir las cosas Que van a pasar Por eso es que decir Si señores Vamos a tener una cuba libre Mira como cambio De palo para rumba Si eso es verdad Pero si Hay que practicar la fe Con todo Y la positividad Porque para que Estemos mejores Eh Tenemos que decir Esto va a cambiar pronto Tú vas a ver Todo rápido Tú vas a ver Que mañana va a pasar algo Y bueno Así mismo Practico yo la fe Con mis canciones Y con Y con Y con mis deseos Yo Empecé a A llamar de nuevo Oye yo sé que estoy molestando Y es la segunda vez Pero me encantaría Que Gilberto Escuchara Preciosa Y Gilberto La escuchó Y le cantó O sea que Es una oportunidad Una oportunidad más Que tengo De que Preciosa Se escuche En países Como Puerto Rico Que es una Isla pequeña Pero que la música La sienten Como nosotros Y la viven Como nosotros Pero además funciona No es como en Cuba Que Bueno Lo que quiero decir Es que en Puerto Rico Los compositores Viven De lo que pasa En la radio De lo que pasa En la televisión De lo que pasa En el streaming De Puerto Rico Cosa que nosotros Los cubanos Todos los artistas Y músicos cubanos De Cuba Se han perdido Por mucho tiempo Porque no sé Si sabrán Que Como no Corren Anuncios Google O sea YouTube No corre Campañas de anuncios Ninguna De estas De las grandes Compañías Del mundo Se pueden anunciar A través de YouTube En Cuba Pues nada Eso hace que además Ninguno de los músicos cubanos Puedan recibir dinero De estos Si no Tienen un contrato Con una compañía Que está Fuera Para manejar Todo lo que es Todo lo que está En el streaming En YouTube Por eso Por eso Yo Además Me ofrezco Me ofrezco Fíjense Me estoy ofreciendo Porque he visto Que los resultados Son muy buenos Los resultados No voy a hablar mucho Porque De esto Los resultados Que se están teniendo En el streaming En YouTube En Spotify Con artistas cubanos Son muy Muy buenos Artistas cubanos De la isla Por eso Yo mismo Hay artistas cubanos Que me gustaría Que les gustaría Que tuvieran Que Ventilaran La posibilidad Como por ejemplo La diosa Porque yo sé Que los que están Ahora Allá No van a querer Trabajar conmigo Porque Bueno Por un conflicto De interés Me imagino Pero bueno La diosa Que me imagino Que no le importe Que sepa Que Aquí hay Que yo Conozco su talento Conozco el talento De la diosa Y Estoy abierto Incluso Sé que puedo Contar Con la Con Con el apoyo De Puntilla Y de Waterpn Uno de los dos Obviamente Porque son competencias Diosa Para Trabajar Tu carrera Que es lo que voy a hacer Con otros artistas Que si he firmado Que son más jóvenes Que no voy a decir Su nombre Porque tampoco quiero Hasta que no tenga Hasta que no empiecen A pasar las cosas Que tienen que pasar Realmente no quiero Pero bueno En el caso de la diosa Sabe diosa Que te puedes poner En contacto conmigo Cuando quieras No pongas en duda Para nada Ni un segundo El alcance Que yo tengo En la industria Porque bueno Todos esos premios Que están acá Más los que tengo En las paredes Más todos esos Grámitos Los atestiguan ¿No? Y que yo He empezado A apoyar Sobre todo La carrera De las mujeres Estoy haciendo Un disco acá Sobre todo Con artistas Mujeres Aquí en Miami Aquí en Miami Y estoy empezando A trabajar Estoy haciendo También Bueno Empezando a trabajar A través de sencillos Genéricamente diferentes Ya empecé a trabajar Con una chica cubana De Cienfuegos Que radica Entre Miami México Que se llama Diana Ella Que tiene Muchísimos seguidores En Instagram Creo que más De 150 mil Seguidores También Con Melanie Con Melanie Estamos trabajando En fin Con varias chicas Y Estamos también Poniendo En contacto Con Con Diana Y Bueno Sí Y Bueno Sobre todo Otras chicas Que son desconocidas Que tienen Una voz enorme Impresionante Vean Aquí en Miami También A Yori La he invitado Y bueno Poco a poco Les voy invitando Les voy enviando Las canciones Estoy bastante activo En estos días Tengo mucha energía Para trabajar En este tipo De proyectos Así que bueno En eso Me encuentro Estoy apoyando Muchos proyectos De mujeres Y me encantaría Bueno Diosa Que te pongas En contacto Conmigo Si quieres Si puedes Si te interesa Podemos hacer Un Trabajo Muy interesante Y Nada Los quiero Muchas gracias Por conectarse No se pongan Bravo Pero seguiré Usando Mis redes Para seguir Atacando A las personas Que Que me faltan El respeto Que me difaman Y que me atacan Me imagino Que siempre Ganarán Ventajas Obviamente Porque ese es su trabajo Pero yo no soy De los que se quedan Con la boca Cerrada Y Nada Nada No será Hay que ir a corte Señores Pues vamos a corte No hay ningún problema Iremos a corte Ahí estamos preparados Para ir a corte Para ganar Y para que Nos paguen Por todo el daño Que nos han hecho Porque vamos a vencer Porque la fe Eso es lo que le decía Ahorita de la fe La fe es un ejercicio Que tenemos Es un ejercicio Un ejercicio Demostrativo De hecho Así que Eso va a estar bueno Me dicen por aquí Felicidades En el día de Opatala Felicidades a todo Mi gente linda Por el día de Opatala Déjenme ver Porque esto es una guitarra De cuerdas de nylon Imagínense ustedes Que dura está esta guitarra Dios mío La guitarra de cuerdas Acero es lo más grande Que hay Que dura está la guitarra Que dura está esta guitarra La guitarra de cuerdas Mamá o patala Limpi ni urufande ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!